Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tendremos que experimentar una transformación total. Nehemiah, gobernador de Israel. He titulado esta conferencia Nehemiah, gobernador de Israel. Estamos estudiando las relaciones tipológicas del tiempo cuando ocurrieron estos eventos y los comparamos con lo que pasa hoy día. El texto guía para la serie es Romanos 12, 2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. La pregunta que tengo es, ¿quién nos guía en toda la verdad? ¿No es el Espíritu Santo quien nos guía en toda la verdad? Vamos a mirar algunas paralelas en el libro de Nehemiah y vamos a estudiar las funciones del Espíritu Santo y la relación de estas funciones. Nehemiah, el nombre Nehemiah, significa Jehová, es nuestro Consolador. Y al Espíritu Santo, ¿cómo se le llama también? El Consolador. La obra de Nehemiah sirve como tipo para el trabajo del Espíritu Santo y tiene interesantes paralelas con la función del Espíritu Santo en los eventos de los últimos días. Así que miramos su vida y vemos cómo actuó y qué hizo y miramos al fin del tiempo y encontramos que son paralelas. Leemos en los Hechos de los Apóstoles Desde el principio, Dios ha obrado mediante su Espíritu Santo a través de instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. Tenemos algunos hoy que dicen que el Espíritu Santo es algo nuevo de después del Pentecostés. Claro que no, porque según dice la Biblia, ellos serán conducidos por el Espíritu Santo. Y David habla del Espíritu en Salmo 51.11 Y no quites de mí tu Santo Espíritu. La manifestación que tuvimos en Pentecostés era algo nuevo porque era el poder para representar a Cristo como Mesías. Pero el Espíritu siempre estuvo presente. El Espíritu se manifestó a la iglesia en el desierto también en la época de Moisés. Dios dio su buen espíritu para enseñarles. Nehemiah 9.20 Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia mediante el Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas que dio a Caleb y Josué fe y valor, esta es la obra del Espíritu en cada uno individualmente. La iglesia apostólica fue poderosa debido a la obra del Espíritu Santo. Fue a través del poder del Espíritu Santo que durante la Edad Media los cristianos valdenses ayudaron a preparar el camino para la Reforma. Era el mismo poder que hizo exitosos los esfuerzos de hombres y mujeres nobles que iniciaron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia en las lenguas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Así pues, vemos que el Espíritu Santo trabajó con el pueblo de Dios y si el Espíritu trabajó, entonces puedo asumir que todos estos eventos ocurrieron bajo su dirección. En los días de Nehemiah, cuando los hijos de Israel habían traído sobre sí humillación y angustia por su alejamiento de Dios, por no obedecer a su ley, ¿tiene el Espíritu Santo algo que ver con la ley de Dios? ¿No Él nos convence de la justicia y juicio? ¿Y cuál es el estándar del juicio? Siempre es la ley. A veces sentían que Dios los había olvidado. El Señor mostró a su pueblo rebelde que dependían de Él para la prosperidad y la seguridad y que todavía su ojo estaba sobre ellos. Eran débiles, expuestos a los estragos de sus enemigos, sin embargo, eran los guardianes de la adoración del verdadero Dios. Es importante. Eran débiles, eran rodeados de enemigos, pero ellos serán los guardianes de la verdadera adoración. Ellos deberían preservar el conocimiento de su ley hasta vendría el príncipe de paz. ¿Hay aquí alguna paralela con los últimos días? Así creo. Nehemiah fue el instrumento escogido por Dios para llevar a cabo una reforma en su pueblo. Y la reformación solo puede venir mediante la intervención del Espíritu Santo. Así que tenemos la tipología en la vida de Nehemiah. Y para librarlos de la opresión de sus enemigos. Las circunstancias eran desalentadoras, pero Nehemiah era un hombre de coraje y fidelidad. Hizo que el pueblo se ha instruido en la ley que habían quebrado. ¿No es una de las funciones del Espíritu Santo la de conducir en toda la verdad? Aquí tenemos las instrucciones. Otra paralela con Nehemiah. Y hoy, Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy, los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Hubo una preparación para la primera venida y hay una preparación para la segunda venida. ¿Se exalta la norma de la ley de Dios? El Espíritu de Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. En muchos lugares pueden verse hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Así, la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Necesitamos estudiar muy serio este asunto. Por otra parte, hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual sin ningún esfuerzo de su parte sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. Oímos a muchos decir, no me preocupo, no tengo que ir y hacer esto y eso y lo otro. Cuando será derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, entonces haré mi trabajo. Va a ser demasiado tarde. Si no lo haces ahora, no le vas a recibir entonces. Vamos a ver qué podemos aprender de las lecciones de vida de Nehemias. El Espíritu de profecía dice, en los años pasados he hablado en favor del plan de presentar nuestra obra misionera y su progreso ante nuestros vecinos y amigos y me he referido al ejemplo de Nehemias. Y ahora deseo instar a nuestros hermanos y hermanas a estudiar de nuevo la experiencia de este hombre de oración y fe y sano juicio quien tuvo el valor de pedir a su amigo el rey Artajerges ayuda para hacer progresar los intereses de la causa de Dios. aquí tenemos a uno que era copero hoy si pensamos en un copero no vemos nada importante pero antiguamente era la tarea más importante únicamente alguien de muy grande confianza podía ser copero porque antiguamente envenenaban a los reyes y por eso el copero debía de ser absolutamente de confianza si vamos en Egipto en la época de José había un panadero y un copero ¿os recordáis? ¿cuál de ellos fue restaurado? el copero era una posición de alta responsabilidad tenemos hoy los mismos obstáculos que confrontan el liderazgo así como eran en los días de Nehemiah la experiencia de Nehemiah se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo ¿tenemos pues el derecho de hacer esta aplicación tipológica? me parece que sí podemos los que trabajan en la causa de la verdad se encontrarán con que no pueden hacer esto sin despertar la ira de sus enemigos a pesar de que han sido llamados por Dios para la obra en la que participan y su curso es aprobado de él no pueden escapar de afrenta y escarnio hay muchísimos hoy que quieren escapar de afrenta y burlas y la única forma de hacerlo es comprometer el mensaje no hay otra escapatoria si no quieres parecer a ser tan diferente entonces escaparás de afrenta y burlas pero si estarás para la verdad la Biblia dice que es una espada que hará división ellos serán denunciados como utópicos poco fiables hipócritas intrigantes y de cualquier cosa que se adapte a los fines de sus enemigos las cosas más sagradas estarán representadas en una luz ridícula para divertir a los impíos una muy pequeña cantidad de sarcasmo y baja inteligencia unida a la envidia los celos la impiedad y el odio es suficiente para excitar la risa del burlador profano amontonar burlas sobre los mensajeros de Dios es una estrategia que podemos ver hoy y estos burladores presuntuosos agudizan mutuamente su ingenio y se envalentonan el uno al otro en su obra blasfema el desprecio y el ridículo son sin duda dolorosos para la naturaleza humana pero deben ser soportados por todos los que son leales a Dios si tomamos lecciones de la vida de Pedro cuando Pedro fue atacado o se sintió atacado por un ejército que vino a arrestar a Jesús cuál fue su reacción sacó su espada y se hizo con una oreja y Jesús se reparó el daño cuando Pedro fue sujeto de afrenta y burla cuál fue su reacción maldijo a su señor le maldijo al señor es más difícil soportar esto que enfrentar un ejército mediante esta estrategia satanás desanima las almas de hacer la obra que Dios les ha encomendado no tenemos que desanimarnos Nehemiahs es un modelo para la iglesia del tiempo del fin necesitamos un llamado para los modernos Nehemiahs dice el espíritu de profecía se necesitan Nehemiahs en la iglesia de hoy no solo hombres que pueden orar y predicar sino hombres cuyas oraciones y sermones sean rodeados con un propósito firme y ferviente esto necesitamos hoy el plan de acción seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus propósitos es el que debería ser adoptado hoy por pastores y dirigentes una vez hechos sus planes debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que obtengan interés y cooperación que los hermanos entiendan los planes y comparten la tarea y tendrán entonces un interés personal en su prosperidad no es suficiente solo predicar ni venir cada sábado y predicar y escuchar sermones y volver a casa donde está el firme y ferviente propósito de hacer algo para la causa de Dios el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemiahs muestra lo que pueden lograr la oración la fe y la acción sabia y enérgica la fe viva promoverá la acción enérgica el espíritu que manifieste el dirigente será en gran parte reflejado por el pueblo si los líderes que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar el mundo en este tiempo no manifiestan un celo ardiente en preparar a un pueblo para estar de pie en el día de Dios no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada indolente y amante de los placeres leemos que la congregación raras veces se eleva por encima de las normas y estándares del pastor esto es lo que pasa por alguna extraña razón si miramos si miramos Juan capítulo 14 encontramos el relato de la acción del Espíritu Santo entre esos versículos si me amáis guardad mis mandamientos es interesante que él empieza con esta amonestación antes de entrar en el tema del Espíritu Santo si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y él os va a enviar otro consolador la condición la acción y él habitará con vosotros para siempre el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir la verdad él os va a conducir en toda la verdad aquí en el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré sin consolador huérfanos ¿cuál es el significado del nombre de Nehemias? Dios es el consolador consolación de Jehová no os dejaré sin consolación vendré a vosotros mas el consolador que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas todo lo que yo os he dicho pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre él dará testimonio de mí ¿por qué estamos tan fascinados por esta nueva teología? la gente canta todas estas canciones al Espíritu Santo y adoran al Espíritu Santo y oh Espíritu queremos adorarte y eso y lo otro etcétera fascinante y la decisión de Vaticano para descubrir este aspecto de la divinidad y hacerlo primordial en nuestro tiempo no, no, no esto no es bíblico ¿cuál es la función del Espíritu Santo? de testificar a Cristo él es el camino la verdad y la vida él es la verdad y si ese Espíritu no testifica a Cristo pues es otro Espíritu si ese Espíritu dice exaltad la tercera persona de la divinidad entonces no actúa conforme a la función del Espíritu Santo que está testificando a Jesús pero yo os digo la verdad os es necesario que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros pero si me voy os le enviaré ¿va a venir Jesús en la tierra antes de su segunda venida o únicamente a su segunda venida? únicamente a su segunda venida y le vas a encontrar en el aire hay personas hoy que afirman tener contacto físico con Jesús que anda por allí ¿es esto bíblico? no eso es Espiritismo y lo encontramos en todas partes en los lugares más extraños y cuando Él venga reprenderá al mundo de pecado el pecado es la transgresión de la ley y de justicia y de juicio y estas tres son absolutamente esenciales para el tiempo en que vivimos necesitamos saber cuál es la verdad necesitamos tener una religión centrada en Cristo necesitamos su justicia porque somos transgresores de la ley tenemos que morir al yo recibir su justicia y vivir con una nueva mentalidad la vieja persona pecadora necesita morir y si no lo hace bueno tendrás que enfrentar tu pecado en el juicio Dios no quiere destruir a nadie en el juicio a nadie porque Él no vino para juzgar al mundo sino para salvarlo nuestro Dios es un fuego consumidor y Él consumirá el pecado si estás junto al pecado ¿qué va a pasar? vas a ser consumido con Él si te separas de tu pecado vas a resistir al juicio nada te va a pasar porque tenemos un abogado pero cuando Él el Espíritu de verdad venga Él los guiará en toda verdad aquí están todos los aspectos porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oiga esto hablará y os va a mostrar las cosas que han de venir profético y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen por lo tanto sin obediencia falso Espíritu Santo obedecer los preceptos de Dios verdadero Espíritu Santo y todas sus características estarán presentes muchos que leen Nehemiahs piensan que sus acciones han sido muy severas según las normas modernas ¿no arrancó el pelo de unos cuantos tíos por allí? sí ¿no impuso Él reglas duras respecto a sus acciones o respecto al día sábado o respecto a sus relaciones con otros o incluso con respecto a sus relaciones matrimoniales con las naciones paganas ¿no tomó Él estas decisiones duras desde el punto de vista moderno? ¿no pidió Él a Dios bendiciones y honor por haber hecho estas cosas? muchos pensarán que estas acciones fueron severas y esto porque el pecado es considerado menos pecaminoso hemos llegado a ser insensibles el pecado está de moda antes que vivir conforme al testimonio directo de la palabra de Dios han inventado otro Dios que no hace tantas diferencias entre pecado y justicia y han reemplazado la fe con los sentimientos este es el problema que tenemos hoy en el mundo Nehemiah como tipo del Espíritu Santo que se supone que conduce en toda la verdad ¿puede comprometer la verdad? ¿sí o no? seguro que no debe existir una distinción clara entre bien y mal leemos en Gran Controversia Satanás sabe que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques por eso inventa cualquier estrategia más posible para tener las mentes distraídas y eso hace el pecado menos pecaminoso los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamentos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario ¿eso necesitamos hoy en la iglesia? aquí tenemos las ruinas del Palacio Real donde Nehemiah sirvió como copero y leemos en Nehemiah capítulo 1 versículo 1 palabras de Nehemiah hijo de Akalías aconteció en el mes de Kishleo en el año 20 estando yo en el Palacio de Susán el mismo lugar donde vivió Mardoqueo hay un montón de historia en ese lugar mucha historia que vino Anani uno de mis hermanos él y ciertos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente ¿tenemos aquí alguno punto de conexión tipológico? así creo el remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén también derribado el muro que representa la ley era derribado y sus puertas quemadas a fuego no hay juicio no hay sistema moral y sucedió que cuando yo oí esas palabras me senté y lloré hice duelo por algunos días y ayuné y orré delante de Dios del cielo tipo y antitipo están los muros derribados hoy están las puertas en confusión la solución llorar lamentar ayunar orar la oración la oración así como la de Daniel fue una oración inclusiva y dije te ruego Jehová Dios del cielo Dios grande y terrible no terrible en el sentido de miedo sino formidable Dios imponente que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos ¿podéis ver la similitud con lo que acabamos de leer en Juan 14? ¿podéis ver la relación? esté ahora atento tu oído y tus oídos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos ¿qué deberíamos hacer en las circunstancias en las cuales vivimos hoy? orar día y noche para los hijos de Dios sus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel necesitamos introspección que hemos cometido contra ti yo y la casa de mi padre hemos pecado así que ¿dónde empezamos esta introspección? conforme a Nehemias aquí esta es la función del Espíritu Santo no tenemos que mirar alrededor sino mirar aquí en el interior y orar para los hermanos en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés a Moisés tu siervo es el estado de la iglesia el versículo 8 dice acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo diciendo si transgrediréis yo os dispersaré entre las naciones pero si volviéndoos a mí guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica lo mismo dice Juan si me amáis guardar mis mandamientos yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador y luego el Espíritu Santo que es dado a los que le obedecen obediencia una y otra vez aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos de allí os reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo que tú has redimido con tu gran poder y tu fuerte mano redención ¿en quién tenemos redención? en Cristo la función del Espíritu Santo es de testificar a Jesús tenemos todas las paralelas Nehemias es un tipo del Espíritu Santo te ruego oh Señor esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean temer tu nombre prospera a tu siervo hoy y concédela hallar misericordia delante de este hombre porque yo era copero del rey él iba a pedir al rey iba a pedirle favores no testifica sobre sí mismo él vendrá vamos a ver cómo actúa y sucedió en el mes de Nisán en el año 20 del rey Artajerges que estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo di al rey anteriormente no había estado yo triste en su presencia antes y él guardaba su buena disposición por eso me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera Nehemiah 2-3 estaba atemorizado iba a pedir algo ya que el rey le ofreció la oportunidad y dije al rey viva el rey para siempre ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? y me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al Dios de los cielos interesante cosa el rey le pregunta pero él alaba a Dios el pedido de Nehemiah es concedido por el rey y él recibe cartas de autoridad y escolta de soldados para protegerle en su misión pero su prudencia en usar esa autoridad está registrada para posteridad podemos aprender una lección en la iglesia de hoy de lo que pasó a continuación y vine pues a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey así que va con la autoridad y con su escolta militar teniendo las cartas del rey que le daban autoridad viene a los gobernadores en Jerusalén el rey envió conmigo capitanes del ejército y caballería tenía su protección y ahora vamos a ver algunas paralelas interesantes y tenemos que encontrarlas en la iglesia de hoy San Balat San Balat el Oronita es un intruso Tobías el siervo Amonita otro intruso les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel cuando el Espíritu Santo empieza a moverse entre el pueblo de Dios ¿quiénes se van a enfadar? los intrusos llegué a Jerusalén y me quedé allí tres días y me levanté de noche yo y unos pocos hombres conmigo sin decir a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ¿no tenía cartas de autoridad? sí pero se va de noche trabaja con prudencia en silencio detrás de la escena ni había bestia conmigo excepto el animal en que cabalgaba así que iba sin espectáculo tranquilo no por fuerza no por poder sino por mi espíritu dice el Señor y salí de noche por la puerta del valle hasta delante de la fuente del dragón y a la puerta de la basura y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego inspecciona los daños evalúa los daños entonces les dije ¿veis la angustia en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no ser más objeto de escarnio es una lección de cómo debemos trabajar para rectificar los males en nuestra iglesia prudentemente sabiamente sin tormenta militar debemos ser inteligentes como la serpiente y suaves como las palomas y luego llamar al pueblo venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no ser más objeto de escarnio pero cuando Sambalat el Oronita se repite otra vez y Tobías el siervo Amonita y Geshem el árabe ¿qué acaba de pasar? ha crecido la oposición se juntaron más enemigos continuamos se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron ¿qué es esto que hacéis? ¿os rebeláis contra el rey? ahora se trata de que estamos en contra de las cuestiones legales no pueden hacer nada porque Nehemias tenía cartas pero la cosa se complica entonces les respondí y les dije el Dios del cielo él nos prosperará por lo tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos y ahora no tenés pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén estamos con él o estamos en contra de él no puedes quedarte en la valla ¿eran esos pueblos totalmente separados del pueblo de Dios? no tenían relaciones muy cercanas ahora ahora lo vamos a ver al fin del tiempo tendremos gente que lucharán en contra de la obra y que serán muy relacionados con los hijos de Dios Nehemiah reunió las fuerzas desalentadas el espíritu de profecía en secreto y silencio Nehemiah completó su gira de inspección de los muros él declara los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes ni a los nobles ni a los gobernadores ni al resto que hacían la obra hay una obra que hacer y tenemos que ser prudentes y suaves en su dolorosa gira él no quería llamar la atención ni de sus amigos ni de sus adversarios para no crear ninguna excitación y para que no se pusieran en circulación informes que pudieran derrotar o por lo menos obstacularizar su obra Nehemiah dedicó el resto de la noche a la oración por la mañana debía hacer un esfuerzo ferviente para levantar y unir a sus desalentados y divididos con nacionales este es nuestro trabajo nuestro pueblo no está únicamente dormido está en coma ¿habéis notado esto? no está en coma y tendremos que hacer un esfuerzo ferviente para despertar y unir nuestra desalentada y dividida iglesia esto no va a ser fácil me gustan estas paralelas porque fueron escritas para servirnos de ejemplo y presentan la realidad de la batalla y podemos ver la tipología podemos ver como esto pasa justo en medio de nosotros y hace que estos capítulos prendan vida aunque Nehemiah llevaba una comisión real que requería la cooperación de los habitantes en la reedificación de los muros ¿tenemos nosotros una comisión real? no os engañéis tenemos el apoyo del espíritu de profecía en todo referente a cómo debería ser nuestro mensaje cómo presentar el mensaje de los tres ángeles qué debemos hacer para reparar las brechas del muro quiénes son los enemigos no tenemos todos estos documentos sí o no sea que los miembros de la iglesia quieren reconocerlo o no tenemos la autoridad y podríamos evidenciarnos él tenía toda esta autoridad él eligió no depender del del mero ejercicio de la autoridad intentó más bien ganar la confianza y la simpatía de la gente esto es importante necesitamos un nuevo planteamiento en la iglesia somos tan divididos tan contrarios porque no existe confianza entre grupos la simpatía de la gente sabiendo bien que una unión de los corazones así como de las manos era esencial estas son lecciones tan importantes para el éxito en la gran obra que había emprendido Zacarías 4-6 entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová Zorobabel y dice no con poder ni con fuerza sino con mi espíritu dice Jehová de los ejércitos todas estas facciones que hay en la iglesia cada una desconfiando de la otra vamos a ver qué se puede hacer sigue el capítulo 3 del libro de Nehemias pero no entraremos en detalle en este capítulo él presenta a los obreros que trabajan codo a codo ellos trabajan cerca de él es decir no cerca de Nehemias sino cerca uno al lado del otro una lista de todas las personas este junto a él y este otro junto a él y este otro junto a él cada uno tiene una tarea específica de la construcción básica al complejo trabajo de Orfebre unos trabajaban diligentemente otros eran indiferentes Nehemias 3 5 junto a él repararon los tecoitas pero sus nobles no prestaron su servicio a la obra de su señor las nuevas traducciones dicen ellos no pusieron el hombro a la obra eran con el corazón dividido pero los puso en el muro ¿no es así? unos eran meticulosos Baruch hijo de Zabai con gran fervor con cuidado nueva King James versión preparó otro tramo había todo tipo de personas unos muy ardientes otros apenas se movían pero está bien los ponemos en el muro Nehemias 4 1 pero pasó que cuando Zambalat oh este hombre es una molestia oyó que nosotros edificábamos el muro se enfureció mucho no creas que no habrá oposición si haces lo correcto si predicas el mensaje vas a tener oposición si todo todo está tranquilo en el frente del oeste esto significa que no te haces el trabajo se disgustó muchísimo y se burló de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria oh eso es fascinante aquí tenemos algunas observaciones él era de Samaria esos eran miembros de las 10 tribus que fueron deportados se mezclaron y recibieron gran influencia babilónica tanto en que mezclaron la religión judaica con la de Babilonia practicaban el sincretismo ellos son los que más tarde en la historia construirán un templo en oposición al templo de Jerusalén pero Jesús dijo la salvación viene de los judíos ellos practicaban el sincretismo tenemos hoy una situación similar con gente que practica el sincretismo son todas las iglesias hermanas del mundo que rechazan eliminar el aspecto pagano de adoración guardan fiestas paganas guardan días paganas no se ponen en armonía con los mandamientos de Dios bueno estos son los que gritan alrededor ellos son los enfadados que hacen esos débiles judíos se fortalecerán a sí mismos han de sacrificar han de acabar en un día resucitarán las piedras de los montones de escombro tenemos montones de escombro en nuestros días así creo que fueron quemados y aparece ese actor y Tobias el amonita estaba junto a él Zambalab tenía un aliado el cual dijo aun lo que ellos edifican si sube una zorra derribará su muro de piedra luego se nos presenta la oración de Nehemias cuál es su respuesta a esta creciente oposición oye oh Dios nuestro que somos menos preciados y vuelve lo propio de ellos sobre su cabeza y da los empresa en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti una oración fuerte el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no va a ser borrado el pecado contra el Espíritu Santo es afirmar que lo que es de Dios viene del diablo esto es cometer pecado contra el Espíritu Santo no cuando haces algo que entristece a Dios no cuando te rebelas no cuando te vas de juerga no cuando eres drogadicta no cuando das la espalda a la iglesia y dices déjame que no tengo nada que ver contigo quiero disfrutar y hacer una fiesta de esta vida conozco la verdad pero déjame en paz es este el pecado contra el Espíritu Santo no no cualquier pecado será perdonado pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado si te rebelas hasta el punto de decir dejadme en paz vosotros que predicáis la justificación porque sois del diablo ahí es donde estás en terreno peligroso eso es peligroso así que esta gente decían esta obra no es de Dios esta obra es del diablo peligroso porque te provocaron a ira delante de los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue unida hasta media altura pues el pueblo trabajó con entusiasmo pero cuando Zambalat lo tenemos una y otra vez y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asnos ¿qué está pasando? se han multiplicado que los muros de Jerusalén eran reparados y que las brechas comenzaban a cerrarse se encolerizaron mucho ¿y qué hicieron? oh esa es una palabra irritante pero la voy a usar de todo modo ¿qué hicieron? ellos conspiraron juntos para venir y combatir contra Jerusalén y hacerle daño aquí tenemos una conspiración detrás de las cortinas se reunieron en secreto para hacer planes de cómo impedir la obra establecer una vigilancia en contra de los samaritanos y su alianza con socios mundanos ¿sería eso una conclusión lógica? fortalecerse estar alerta es una guerra contra los principados y potestades y sus agentes humanos si predicas la verdad no hay que temer las consecuencias haz lo correcto deja las consecuencias a Dios Nehemiah 4 9 entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche bien vamos a sentar eso en un contexto moderno ¿es correcto ser vigilante en el muro de Sion para ver lo que hace el enemigo? ¿sí o no? ¿es hablar con odio o provocar molestias o es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacerlo puede que no seamos populares para los que buscan la amistad de los zambalates y tobiases de nuestros días pero tenemos que hacerlo poner una vigilia y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y hay mucho escombro me gusta esto así que no podemos edificar el muro aquí estaban desanimados y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra aquí está el temor el temor de los de afuera el Espíritu Santo va a eliminar el temor por eso Nehemias es presentado como intrépido frente a toda esta oposición y vamos a ver que él debe conocer su Biblia la palabra de Dios porque hay un pequeño detalle que es absolutamente esencial y ese es el discernimiento lo veremos a continuación pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos nos dijeron diez veces de todos los lugares de donde volviereis a nosotros ellos vendrán sobre vosotros estas serán advertencias desde el interior una y otra vez no hagáis esto no provoquéis problemas van a venir todos contra nosotros provocáis angustia antes del tiempo no habéis escuchado nunca estas declaraciones por eso puse en los lugares bajos detrás del muro y en los lugares altos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos estad armados estad preparados a tiempo y fuera de tiempo para dar razón de la esperanza que hay en vosotros armados después miré y me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo no temáis delante de ellos la fe perfecta elimina el temor acordaos del señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras esposas y por vuestras casas y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterrado y que Dios había frustrado su consejo perdón fue expuesto a la conspiración que iba planteados en secreto si o no si fue descubierta y nos volvimos todos al muro cada uno a su obra vivimos tiempos muy solemnes quien debe volver al muro todos mas fue que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas y los gobernantes estaban cuidando toda la casa de Judá ahora había unidad los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían un arma tenemos que fortificarnos en la palabra de Dios porque nos van a poner a pruebas vamos a tener fuertes ataques frontales contra la verdad porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente la función del Espíritu Santo de recordarnos todas las cosas va a ser impedida y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí eran los edificadores y los que suenan la trompeta y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo la obra es grande y amplia y nosotros estamos apartados en el muro lejos los unos de los otros esta es una triste realidad en nuestro tiempo a veces llamo por teléfono a mi amigo y amigos y digo ¿por qué estáis tan lejos? bueno estamos apartados en el muro lejos los unos de los otros ¿así debe de ser? no deberíamos formar una cadena entre nosotros no deberíamos estar tan separados pero nos hemos distanciado los unos de los otros en el muro aunque somos más en número que nunca antes nos hemos separado en el muro como nunca antes la gente no quiere edificar el muro por lo tanto en el lugar donde oyeréis la voz de la trompeta reuníos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros tenemos a Dios tenemos a Dios de nuestra parte y cuando oyes que hay problemas allí a reunirse nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas también también dije entonces al pueblo cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén aquí tenemos otra lección quédate en la iglesia quédate en Jerusalén no salgas afuera no hay nada que hacer afuera es muy peligroso afuera de Jerusalén quédate en la iglesia el antitipo para que de noche nos sirvan de sentinelas y de día en la obra y ni yo ni mis hermanos ni mis mozos ni la gente de guardia que me seguía ninguno de nosotros nos desvestiamos diciendo que cada uno se desvista solamente para lavarse lección espiritual éxodo 12 11 y así habéis de comerlo la pascua cenidos vuestros lomos vuestros calzados en vuestros pies con la vara en la mano y lo comeréis deprisa es la pascua de Jehová y esa pascua es un tipo para la liberación del pueblo de Dios y contiene una realidad espiritual de igual modo debemos ser vestidos y preparados ahora porque el Señor viene muy pronto la sangre debe ponerse en el dintel y los dos postes de la puerta del corazón un interesante relato para contarlo hoy el dintel era de piedra los egipcios escribían sus nombres en él por ser de piedra nombres escritos en la piedra ellos pensaban que vivirán eternamente y sus nombres serán grabados en la piedra pero Jesús cubrió con su sangre ese símbolo de ellos diciendo solo soy salvos por la sangre del cordero y solo así será vuestro nombre escrito en la roca hermoso así que tenemos que estar preparados tenemos que ser capaces a tiempo y fuera de tiempo para dar una respuesta sobre lo que creemos debemos animarles a esparcir los libros que tratan temas bíblicos y cuyas enseñanzas preparan a un pueblo firme teniendo sus lomos ceñidos con la verdad y sus lámparas encendidas tenemos que llevar el mensaje afuera no podemos jugar a la iglesia nuestro deber es de predicar al mundo entero por eso dice en Efesios por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza vestidos de toda la armadura de Dios acabamos de leer en Nehemiah la comparación para que podáis estar firme contra las artimanías del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra malvados espíritus en las alturas toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomad el escudo de la fe que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios aquí tenemos la aplicación espiritual de lo que hemos visto en el libro de neemías orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos quédate en la iglesia trabaja en la iglesia y ora para la iglesia el capítulo 5 de neemías advierte contra el abuso del pueblo de Dios por el pueblo de Dios fascinante lecciones que deben tomar que se deben tomar en serio para nuestro tiempo tristemente muchos vienen del mundo donde eran pisoteados solo para ser pisoteados por el pueblo de Dios ¿habéis notado eso? no hay que enseñorearse de las personas entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus esposas contra los judíos sus hermanos neemías 5 1 eran muy crueles los usaban y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras entonces me he consultado con mi mismo dice la King James Version después de pensarlo seriamente dice la nueva King James Version es solo para tener una mejor imagen y reprendí a los nobles y gobernantes y les dije tomáis cada uno osura de vuestros hermanos y convoqué una gran asamblea contra ellos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ¿estamos abusando de la gente en la iglesia? y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los paganos ¿y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos? ¿o serán vendidos a nosotros? y callaron pues no tuvieron que responder he visto en mi experiencia de vida que la gente hará todo lo que puede para esclavizarte especialmente algunos entre los hijos de Dios intentarán hacer eso sois agentes libres nadie debe esclavizar a otro ni económicamente ni espiritualmente Nehemiah 5.11 os ruego que les devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero y grano las tazas que pedían de ellos del vino y del aceite que demandáis de ellos entonces ellos dijeron restituiremos y nada les demandaremos haremos como tú has dicho entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa necesitamos una introspección muy seria en nuestra iglesia somos correctos con nuestros hermanos hablando espiritualmente estamos aprovechando de ellos o tenemos intereses no honestos no deberíamos además sacudí mi ropa y dije así sacuda a Dios fuera de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto esto es muy serio nuestras relaciones unos con otros deben ser correctas en la iglesia o si no serás sacudido afuera y así se ha sacudido afuera y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esta promesa también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerges es decir 12 años ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador él tenía los documentos del rey que lo nombró gobernador y podía recibir un buen sueldo no lo hizo porque debería demandarlo de su propio pueblo más los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos pan y vino en valor de 40 ciclos de plata sí incluso sus servidores oprimían al pueblo pero yo no hice así por temor de Dios no debemos aprovecharnos del pueblo de Dios capítulo 6 ahora se pone interesante muchos tratan de parar la obra de Dios pero Dios siempre está un paso por delante y nada está escondido a su vista y pasó cuando Sanbalat y Tobías y Geshem el árabe y el resto de nuestros enemigos ahora eran ya demasiados para enumerarlos los puso a todos el montón oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en el brecha alguna aunque en aquel tiempo no había puesto las puertas en su sitio que Sanbalat y Geshem enviaron a decirme ven vamos a encontrarnos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono pero ellos habían pensado hacerme mal tenemos tal invitaciones en nuestra iglesia vamos a encontrarnos vamos a tener una discusión ecuménica para ver si podemos resolver algunos de nuestros problemas para ver si tú eres una iglesia evangélica y hacer esto y lo otro etc y les envié mensajeros diciendo estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar no podemos participar en eso pero hoy nos gusta hacer eso ¿por qué pararse la obra abandonándola para bajar donde vosotros? pero ellos cuatro veces me enviaron el mismo recado y yo les respondí de la misma manera no hay que saber mucho de numerología cuatro es el número para la tierra cinco para el hombre los cinco sentidos etc interesante envió entonces Zambalat a mí su criado a decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano así que escribió una carta abierta ¿hacemos nosotros lo mismo en la iglesia también? sí escribimos cartas abiertas incluso yo lo hice pero yo escribí una carta abierta solo contra acusaciones abiertas porque las cosas públicas pueden resolverse en público y en algunos casos hay que hacer esto envió Zambalat su siervo a mí con lo mismo vino con una carta abierta en la cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros ¿era verdad? no tenemos cartas abiertas flotando alrededor nuestro con un montón de mentiras en ellas en nuestros días también y que por eso edificas tú el muro para poder ser rey de ellos según esas palabras y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora será informado el rey de estas palabras así que ven ahora para que tomemos consejo juntos así que amenazan con mentiras y cuál es nuestra primera reacción cuando recibimos una carta abierta con un montón de mentiras ir a negociar decir no, no, no esto no es así pero es así y lo otro pues Nehemiah no dice esto él dice estoy en el muro no puedo bajar no voy a hacer esto entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices envíale una carta diciendo lo siento no voy a bajar del muro no voy a reunirme contigo no me interesan tus consejos ecuménicos lo que dices no es verdad toma y verifica en la Biblia sino que de tu corazón lo inventas tú cosas imaginarias porque todos ellos nos asustaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha ahora pues oh Dios fortalece mis manos ahora se pone más interesante aún hay entre ellos un falso profeta llamado Semaías es muy interesante que solo los sacerdotes podrían entrar en el templo existía una ley escrita de Moisés Semaías estaba complotando con Tobías y Sanbalat había cosas que se manejaban en segundo plano y usurpó su posición para lograr infiltración no garantizada por Dios vamos a ver qué pasó vine luego a casa de Semaías hijo de Deraías hijo de Mejetabel que estaba encerrado la nueva King James dice informante secreto si miras una concordancia la palabra encerrado es trabajar en secreto él manipulaba cosas en silencio detrás de las cortinas tendremos Semaías en la iglesia en los últimos días sí así que era un informante secreto él era el oído de esos intrusos que están en esos concilios y él me dijo reunámonos en la casa de Dios ¿no suena eso como una bonita invitación? bueno si no quieres venir afuera ven dentro y ahora veremos qué importante es tener discernimiento y conocer las condiciones de Dios nadie salvo un levita tenía permiso de entrar en el templo ¿era Nehemiah levita? no dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vendrán para matarte qué tío más sinvergüenza sí esta noche vendrán a matarte así que vamos a reunirnos en el templo y estar a salvo entonces dije un hombre como yo ha de huir y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida yo no voy a entrar y me he dado cuenta que Dios no lo había enviado sino que hablaba que a profecía contra mí porque Tobias y San Balat le habían alquilado por salario como se dio cuenta que esa invitación no era de Dios conocía su Biblia conocía su Biblia sabía que sólo los levitas podrían entrar en el templo así que esa invitación no era de Dios sino del diablo debemos conocer nuestra Biblia tenemos que conocer nuestra Biblia porque fue sobornado para que yo fuese asustado y hacer así y pecar y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado para poder decir mirad a ese hombre se supone que representa a Dios pero actúa contra Dios no nos van a hacer lo mismo acuérdate Dios mío de Tobías y de San Balad conforme a estas sus obras y de la profeta Noadías y de los demás profetas que trataron de asustarme así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul en 52 días y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor vieron estas cosas se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta que esta obra había sido hecha por nuestro Dios he sido tan animado en mi propia vida cuando he tenido la más grande oposición y decían no hagas esto saca eso no digas lo otro y el mensaje que finalmente salió al mundo es el mensaje de los tres ángeles no la oposición clama por los satélites de televisión del mundo es el mensaje de los tres ángeles que se anuncia ¿habéis notado esto? no puedes hacer nada contra la verdad solo puedes hacer algo para la verdad apostasía e intriga en las altas esferas incluso entre los que estaban construyendo el muro es algo que encontrarás en nuestra iglesia también pero tengan ánimo si hacéis lo que es correcto Dios está al mando y nada va a pasar la Biblia dice por sus frutos los conoceréis ¿trae el mensaje predicado almas al reino de Dios o aleja las almas del reino de Dios? esto tenemos que preguntarnos a nosotros mismos Nehemiah 6 17 en aquellos días los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías perdón ¿qué pasa aquí? los nobles de Judá escriben a Tobías pues aquí ellos intentan defender su posición ¿creéis que los nobles de Judá escriben hoy muchas cartas a Tobías para defender su posición? así creo y Tobías vino a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él porque era yerno de Secanías hijo de Ará y Yohanan su hijo había tomado la hija de Mesulam hijo de Berrequías así que se casaron y relacionaron con la iglesia y eran considerados como de la casa pero no lo eran también contaban sus buenas obras delante de mí y a él le referían mis palabras y Tobías enviaba cartas para atemorizarme ellos contaban sus buenas obras delante de mí venían los ancianos y le decían debes acabar con estas tonterías Tobías Tobías es una buena persona y de verdad está de nuestro lado ¿era de nuestro lado? ¿sí o no? no ¿qué hacía Tobías por las espaldas de ellos? enviaba cartas para atemorizarlo he recibido muchas cartas de Tobías ahora vamos a ver esto Secanias estaba emparentado con el gran sacerdote Tobías era descendente de las tribus de Israel de Samaria era de los grupos esos que practicaban el sincretismo la verdad y la mentira mezclados y se habían unido con los amonitas los sacerdotes habían tomado esposas extranjeras vamos a ver en el capítulo 13 que es muy interesante que Tobías tenía una habitación en los atrios del templo mientras Nehemias estuvo por un tiempo en el palacio de Persia ¿es esto legal? no el capítulo 7 trata sobre el plan de repoblar la ciudad de Jerusalén recordemos que la Jerusalén estaba vacía ¿es el plan de Dios repoblar la Jerusalén hoy? ¿sí o no? sí en nuestros días tal plan será recibido con oposición también además Dios tiene un fiel libro de genealogía de los que le aman y son abnegados ¿sabéis esto? Nehemiah 7 4 ahora la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas restaurador de calzadas para habitar restauradores de la ciudad somos nosotros verso 5 dice y puso mi Dios en mi corazón reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo para hacer el registro genealógico y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré y encontré en el escrito encontró toda la genealogía Dios tiene un registro para cada uno en la ciudad y la ciudad debe crecer el capítulo 8 trata sobre las formas y los servicios religiosos como un tipo para las reformas necesarias en nuestros días tenemos que ser fieles y cautelosos para ver de qué se trata y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera estaba en una posición visible y tenía que informar al pueblo sobre la verdad que habían hecho para la ocasión junto a él estaban y se mencionan los que estaban a su lado y abrió pues Esdras el libro a la vista de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo estaba en una plataforma predicando y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie y Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió amén amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra en un acto de reverencia y adoración es interesante que este método de predicación está reemplazado con letargía estos días el verso 7 menciona todos los nombres de los presentes y los levitas hacían entender al pueblo la ley tenemos que volver a la Biblia y que la gente estudie en sus lugares necesitamos estudios correctos que nos digan cuáles son los problemas que hay en juego y leían en el libro de la ley de Dios claramente aclarando el sentido de modo que entendiesen la lectura la letargía no quiere eso la letargía tendrá la gente ocupada creando una atmósfera de euforia y sensaciones pero esta iglesia necesita volver a la palabra de Dios y Nehemias y Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo este día está consagrado a Jehová vuestro Dios no estéis tristes ni lloréis pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley realizaron cuán lejos habían caído luego les dijo id comed grosuras y tomad bebidas dulces no grosura en el sentido de grasa sino comer bien bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque este día es santo a nuestro Señor y no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza es un gran momento cuando descubrimos la verdad que hace de esta iglesia lo que es cuando volvemos a las grandes lecturas sobre los pilares del adventismo así resucitará esta iglesia estaremos tristes por nuestros errores y gozosos sabiendo por qué somos lo que somos estaba predicando en un país europeo y una joven vino a mí llorando y dijo gracias por saber ahora por qué soy adventista del séptimo día pensaba que es como las demás iglesias sin un propósito preciso pero nosotros tenemos un llamado tenemos un mensaje para nuestro tiempo somos especiales a la vista de Dios no porque somos nosotros grandes sino porque el mensaje es grande no somos una iglesia como las demás del mundo nosotros tenemos un mensaje que proclamar y el pueblo entero se fue a comer y beber a repartir raciones y hacer gran festejo comemos y bebemos la palabra de Dios y enviamos raciones solo si comprendes puedes enviar raciones estoy seguro que esa joven llegó a casa entusiasmada y empezó a predicar el mensaje ¿no crees que lo hizo? yo lo creo porque habían entendido las palabras que les habían enseñado necesitamos volver a tener una fe inteligente leyeron comprendieron lloraron gozaron y celebraron la fiesta de los tabernáculos eso es fascinante esto es la segunda venida es la segunda venida Nehemiah 8 14 y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo y toda la asamblea los que habían vuelto del cautiverio construyó cabañas y habitó en ellas esta es la expectativa de la segunda venida del Señor hoy la gente quiere celebrar la fiesta literalmente quieren volver literalmente a todas las fiestas literales cuando la primera fiesta del sistema judaico apunta a Jesús el Cristo y a su muerte y a su descanso en la tumba y a su resurrección y al pentecostés que simboliza el derramamiento del Espíritu Santo para predicar para predicar a Cristo como salvador del mundo a Mesías ¿ha cesado el Espíritu Santo? ¿sí o no? no ha cesado así que esa fiesta se ha cumplido totalmente no se puede guardar como día especial luego las fiestas finales en el calendario están allí para el pueblo de Dios la fiesta de las trompetas anunciando el mensaje del juicio 1844 el día de expiación el día de expiación cuando el pueblo debe ayunar es decir no comen carne ese era el ayuno de Israel y en ese día si no estaban en armonía eran separados del pueblo en otras palabras nosotros tenemos que estar en el campamento de Israel y tenemos que vivir la vida del antitípico día de expiación el día de expiación antitípico se cumple en la iglesia dentro de la iglesia y tenemos que proclamar el gran mensaje de la segunda venida este es el mensaje antitípico de Elías enderezad el camino para el Señor así que esas fiestas se cumplen todas en la iglesia Cristo las primeras cuatro fiestas su novia las últimas fiestas pues allí estaban en las cabañas tenían la expectación de la primera venida del Señor estaba cerca estaba a las puertas porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande hay un truco ecuménico mediante el cual se intenta imponer al pueblo de Dios hoy enredarse otra vez en el sistema típico de adoración judaico en vez de aceptar el antitipo que esta iglesia representa el capítulo 9 trata sobre el arrepentimiento confesión y separación si lees si comprendes si te arrepientas si tienes gozo por recibir este mensaje entonces este es el fuerte paso en el juego debe haber separación y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y la simiente de Israel se separó de todos los extranjeros quisiera que cada uno de nosotros ore arrodillado día y noche para que eso ocurriera porque cuando eso ocurriera Dios sobrará con mucho poder y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puesto de pies en su lugar leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la otra cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios fascinante ahora vamos a mirar algunas cosas que ellos descubrieron mehemiah 9 versículo 6 Dios el creador tú solo tú eres Jehová tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos y todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella el sello de Dios los mares y todo lo que hay en ellos y tú has preservado todas estas cosas y el ejército del cielo te adora ninguna duda sobre los 6 días de creación esto representa esta iglesia sin importar las burlas de San Balat Tobías y sus amigos 6 días Dios es el creador yo soy suyo por creación y soy suyo por redención obviamente descubrieron la ley el sábado y descendiste sobre el monte de Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo les diste normas justas les verdaderas buenos preceptos y mandamientos y les hiciste conocer tu santo sábado es este el mensaje de advenimiento si o no el mensaje de advenimiento les ordenaste preceptos estatutos y lees por mano de Moisés tu siervo leemos en Revión Herat necesitamos Nehemiás que deben despertar al pueblo para ver cuan lejos están de Dios por culpa de sus transgresiones el poder papal ha pensado en cambiar la ley de Dios mediante la institución de un shabbat para el mundo y la iglesia cristiana y este falso shabbat es exaltado y reverenciado mientras que el sábado de Jehová es pisoteado bajo los pies impuros pero rebajará el señor su ley para cumplir con el estándar de los hombres aceptará él una institución impuesta por el hombre en lugar del sábado que él ha santificado y bendecido no la conveniencia y el beneficio de los hombres no van a reemplazar las exigencias de Dios eres un Dios celoso este es nuestro mensaje este es el adventismo se necesita una reforma del sábado entre nosotros que profesamos observar el sagrado día de descanso de Dios algunos discuten sus asuntos de negocios hacemos esto y hacen planes en sábado y Dios mira esto del mismo modo como si participarían en realidad en la transacción de los negocios otros que están bien familiarizados con las evidencias bíblicas de que el séptimo día es el sabat entrarán en asociación con hombres que no tienen respeto por el santo día de Dios esto es doloroso y si estás asociado con una persona así y ese da la espalda a la verdad tienes que separarte de tu asociado un observador del sábado no puede permitir que sus empleados pagados por su dinero trabajen en el sábado he visto eso en nuestra iglesia ¿no lo habéis visto? después de predicar en sábado he sido invitado en casas donde los siervos trabajaban y preparaban todo en sábado necesitamos considerar seriamente este asunto en iglesias y en grandes reuniones al aire libre los ministros instarán a la gente la necesidad de guardar el primer día de la semana esto vendrá hay calamidades en el mar y en la tierra y estas calamidades aumentarán un desastre seguirá de cerca a otro y el pequeño grupo de concienzudos observadores del sábado será señalado como los que están trayendo la era de Dios sobre el mundo por despreciar el domingo está pasando ya está pasando ya en algunos países que se señala esto redención espíritu pan agua todo está en el libro de Nehemias más ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos no quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner un jefe para volverse a su esclavitud pero tú eres un Dios pronto en perdonar clemente piadoso misericordioso tardo para la ira de gran generosidad y no lo abandonaste se aplica lo mismo a nosotros si o no hemos mencionado algunas cosas incorrectas en nuestra iglesia pero Dios no nos ha abandonado esta sigue siendo su iglesia remanente si cuando hicieron para sí un becero de fundición y dijeron este es tu Dios nosotros también hicimos beceros de fundición unos modernos con todo tú por tus muchas misericordias no los abandonaste Nehemias 9 20 y diste tu buen espíritu para instruirles maná agua el pan de vida el agua de vida nada les faltó sus ropas no se envejecieron ni se hincharon sus pies habéis experimentado milagros como estos yo he experimentado milagros así cuando he entrado en esta iglesia y por aceptar la verdad nosotros hemos perdido todo no podía creer que las ruedas de mi coche no se han gastado hice 186 mil kilómetros con ellas no tuve dinero para comprar otras y el Señor los hizo aguantar tanto mirando atrás esto es imposible ninguna cubierta dura tanto pero duraba algunas personas recibieron sueños y he recibido soporte cuando pensaba no voy a poder ir a hacer esta evangelización pero he puesto el pie en Jordán cosas increíbles a pesar de su maldad y obstinación más por tus grandes misericordias no los consumiste ni los abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo hay demasiada gente que dice hemos terminado con esta iglesia debido a las maldades que se hacen en ella pero esta es todavía la iglesia de Dios a causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel y lo escribimos y nuestros príncipes levitas y sacerdotes lo firman separación guardar el sábado pagar diezmo estas son cosas que tenemos que hacer correcto en la iglesia todos los que podían comprender y discernir se adhirieron a sus hermanos y nobles y entraron bajo maldición y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada mediante Moisés nuestra iglesia debe hacer un pacto para hacer correcto lo que está equivocado y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos esto es difícil muy difícil y que si la gente del país venía en sábado a vender sus mercancías o alguna otra clase de viveres no le compraremos nada en el sábado ni en día santo y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda que traeríamos también las primicias el diezmo si no devolvemos el diezmo ¿cómo podemos esperar las bendiciones de Dios? en mi vida cuando he venido en esta iglesia y he oído del sistema de diezmos he pensado este es un truco para hacer dinero no voy a pagar diezmo necesito mi dinero apenas tengo para pagar lo mío nada de diez por cien olvídalo y he continuado mis actividades pero mi conciencia empezó a molestarme he hablado con mi esposa y he sido una persona rebelde aquí a tarde me he sentado y he dicho ok si tengo que pagar el diezmo estaba sentado a la mesa con mi esposa a la hora a la hora de la comida no teníamos buzón de correo sino una puerta con una verdura en ella y el cartero solía tirar las cartas por esa abertura así que estábamos comiendo y yo dije a mi esposa ok si Dios quiere que yo pague el diezmo me tiene que demostrar que tengo que hacer eso he escrito en un papel cuánto diezmo debería pagar conforme a los dos métodos de cálculo según sabéis tenemos más de un método de cálculo para nuestro diezmo uno que nos es favorable a nosotros y otro que es favorable a Dios hay muchas cosas que puedes tomar en cálculo por ejemplo el plan de pensión este es un ingreso futuro así que calculo que no lo he recibido aún y ni esto ni lo otro y en fin hice una lista larga y he concluido que las dos son mucho por encima de mis posibilidades y no voy a pagar el diezmo pero los cálculos estaban hechos al céntimo y he dicho que si Dios quiere que yo pague el diezmo tendrá que demostrármelo y mis palabras no se habían enfriado podéis preguntar a mi esposa qué pasó cuando una carta voló por esa puerta lo hemos visto era el cartero como es lógico te vas a ver qué es mi padre había muerto más de un año antes y se hicieron todas las cosas y papeleo de sucesión también hay cosas interesantes sobre este asunto pero no es para hoy y esa era una carta de un abocado respecto a las tasas que habíamos pagado y decía hemos descubierto verificando nuestros registros al final del año que hicimos un error y le hemos cargado demasiado dinero y este es un cheque con la suma correspondiente miraba el cheque y no podía creérmelo hasta el último céntimo exactamente desafortunadamente la suma más grande exacto así que dije bien si Dios quiere pagarse su propio diezmo como acaba de hacer ese fue el primer cheque con el cual pagué mi diezmo nosotros estábamos muy enfermizos no sabíamos nada de reforma pro salud nuestras facturas farmacéuticas eran horrorosas teníamos problemas con los niños y todas estas cosas y es interesante que cada mes pagábamos miles por medicamentos pero el siguiente mes las facturas fueron menos con la misma suma de aquel mes en un sentido Dios se pagó la segunda vez el diezmo y luego me dijo ahora pon tu mano y pagatelo solo y al paso del tiempo he aprendido que no me puedo permitir no pagar el diezmo así que cuando estoy en gran problemas financieros lo primero que hago es pagar el diezmo de otro modo no podré seguir este mes tenemos que aprender esa lección y el sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas este dinero no es para mí sino para los levitas nos gusta arguir puedo enviar ese dinero a esa persona allí o a este allí porque la realidad es que no quiero darlo a todos estos apóstatas ¿habéis oído eso? pero es para los levitas es para los levitas el diezmo es para los levitas y entre todos esos supuestos apóstatas hay también alguna joya rara ¿habéis notado eso? siempre hay una joya allí y si no queremos pagar nuestro diezmo ¿quién será el primero eliminado si una zona apostatara? la joya se quedará sin sueldo así que pagué mi diezmo y dejé las consecuencias a Dios solo después de aplicar la reforma pudo la ciudad ser repoblada nuestra iglesia va a conocer una afluencia de personas una vez terminado el zarandeo y los muros y las puertas serán consagrados los capítulos 11 y 12 tratan este tema de la consagración vamos a mirar unos cuantos textos y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos con cimbalos salterios y citadas va a haber música en la iglesia de Dios luego son mencionados los cantantes y purificaron al pueblo y las puertas y el muro necesitamos purificar al pueblo las puertas juicio justicia y el muro los mandamientos tenemos que volver a estar conforme a los requerimientos de Dios el último capítulo da un fascinante giro y nos sirve a nosotros como iglesia Nehemiah 13 1 aquel día leyeron ante el pueblo el libro de Moisés y allí se encontró escrito que la monita y el moabita no debía entrar en la congregación de Dios jamás por cierto vamos a clarificar esto Ruth ¿qué era? ella era moabita ¿entró en la congregación? sí así que si un moabita dice tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo ya no es un moabita sino un israelita ¿está claro? solo por si nos volvemos sentenciosos en este tema una monita y un moabita que es una monita y es un moabita no entrarán en la congregación del pueblo no existe compromiso con el sincretismo ¿es la verdad o el error? de dos una porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua sino que habían contratado a Balaam contra ellos así que cuando oyeron la ley apartaron de Israel a toda la multitud mixta la multitud mixta son los que constantemente son contra lo que dice Dios y rechazan conformarse a sus reglas hemos pasado por esta tipología no lo voy a repetir esos desaparecerán serán separados esto va a ocurrir en esta iglesia ahora escuchen con atención antes de esto el sacerdote Eliasib siendo encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios era aliado con Tobias tenemos infiltraciones aquí era sacerdote y era aliado y era encargado de los aposentos de la casa de Dios este es de los grandes de la iglesia y le había acondicionado una habitación grande no un pequeño lugar no un lugar en un rincón una habitación grande ¿dónde? en la cual antes guardaban las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado darse a los levitas en el mismo centro de mando que dirige esta iglesia aquí alojaron a ese intruso a los levitas a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes mas en todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén Neemías no era culpable porque él como copero tuvo que volver a Susán al rey y estas cosas ocurrieron mientras él estaba allí así que si perdemos nuestra vigilancia si damos la espalda por un momento ¿qué pasará en la iglesia? todas estas cosas porque el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia vine al rey y después de un tiempo obtuve permiso del rey para marcharme y vine a Jerusalén y entendí el mal que Eliasíba había hecho en favor de Tobías preparándole a Tobías una habitación en los satrios del templo de Dios Tobías el enemigo de Dios el enemigo de Dios las iglesias hermanas que tiene todos esos enlaces con el pueblo de Dios ya no está afuera escribiendo cartas ¿dónde está? en la iglesia ¿va a pasar esto en los últimos días? ¿hemos preparado habitación para Tobías? no cualquier habitación sino una grande puede ser que en el mismo cuartel general donde se hacen las transacciones financieras y todo lo demás justo ahí en el corazón de la iglesia ¿está Tobías aquí? y me doyó en gran manera y eché todos los enceles de la casa de Tobías fuera de la habitación si no lo echamos a Tobías de nuestra iglesia estamos transgrediendo la ley de Dios afuera luego ordené que purificaran las habitaciones limpieza no solo tirarle los harapos sino limpiar todo e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios las ofrendas y el incensario y me he percatado que las porciones de los levitas no les habían sido dadas ¿se devolvía aún el diezmo? ¿puede ser que el diezmo no era utilizado correctamente? ¿sí? ¿quién es el responsable allí? yo si no lo devuelvo y ellos si lo usan mal yo pago mi diezmo pago mi diezmo cada mes puede que no lo dan a los levitas esto puede ocurrir no es algo general pero esto pasa en algunos lugares y nosotros como pueblo nos ponemos muy enfadados cuando oímos tal cosa y dejamos de pagar el diezmo no no hagáis eso y reprendí a los dirigentes y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? luego los reuní y los puse en sus puestos el Espíritu Santo va a poner en orden esta iglesia y todo juda trajo el diezmo del grano del vino y del aceite a la tesorería y puse tesoreros sobre tesorería y los menciona a todos porque eran considerados como personas fieles necesitamos obreros fieles en la iglesia y su trabajo era de repartir porciones a sus hermanos acuérdate de mí oh Dios mío respecto a esto y no borres mis buenas obras que hice en la casa de mi Dios y en el servicio en ella en aquellos días vi en juda algunos que pisaban los lagares en sábado y que acarrearan gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y de toda clase de carga y que traían a Jerusalén en día de sábado el sábado era tratado superficial el espíritu de profecía dice que el sábado era descuidado vender sus viveres en ese día también habitaban en Jerusalén algunos tirios hombres de negocios traían pescado y toda clase de mercancías y reprendí a los nobles de juda y les dije que mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día sábado necesitamos reformas para el sábado esto atrae la ira profanando el sábado ordené que cerraran las puertas así que los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces luego él los advirtió y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis junto al muro? ordené también a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado este es un problema serio no podemos predicar una cosa y vivir otra en aquellos días también he visto que algunos judíos se habían tomado esposas de Asdod de Amón y de Moab y sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y no podían hablar la lengua de los judíos si ponemos esto en contexto moderno tenemos gente que tienen más ideas evangélicas que adventistas no pueden hablar el idioma del adventismo solo hablan el lenguaje evangélico que se pilla el pecado y le da brillo y dicen que el señor no ve y no oye eliminémoslos saquémoslos de nuestro sistema un lenguaje una verdad y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos vaya fue duro y les hice jurar por Dios diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos no pecó Salomón con todas esas mujeres extranjeras que le hicieron pecar si lo ponemos en contexto tipológico que representan las mujeres en este caso las demás iglesias no tenemos nada que ver con ellas separados no tenemos nada que ver con ellas lo que tenemos que ver con ellas es mostrarles un ejemplo de vida correcta llevarles el evangelio de salvación en Cristo por obedecer a sus requerimientos este es nuestro deber no podemos bajar del muro y uno de los hijos de Joyada hijo de Eliasib el sumo sacerdote era yerno de San Balat de mal en peor el Oronita así que le eché de mi lado acuérdate de ellos Dios mío por haber masillado el sacerdocio tipología y el pacto del sacerdocio y de los levitas los limpié pues de todo extranjero tenemos que levantarnos y separarnos y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases a cada uno en su obra y para la ofrenda de la leña y los tiempos señalados en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate de mi Dios mío por tanto cuando vierais la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel estando en el lugar santo el que lea que entienda él limpió el lugar alrededor de todas las mercancías pero reponen el sábado bajo un estándar mercantil comprar o vender el falso sábado la expulsión del yerno de Zambalat probablemente llevó a la construcción del templo sismático de los samaritanos en el monte Gerezín cosas interesantes Josefo escribe una cita de sus antiguedades ese manasés hermano del gran sacerdote Hadua se casó con Nicaso hija del sátrapa Sanbalat Manasés era cusita cuando fue excluido del sacerdocio ¿por qué lo sacaron? por tener dos normas dos estándares era asociado con Sanbalat y trabajaba en la iglesia estaba practicando el sincretismo cuando fue excluido cuando fue excluido del sacerdocio él estableció el templo de adoración en el monte Gerezín con la ayuda de su suegro existen hoy en el mundo dos sistemas de templo que parecen muy similares uno es basado en sincretismo y desobediencia a todos los requisitos de Dios el sábado siendo fundamental y luego existe la iglesia verdadera que debe ser limpiada de este sincretismo ecuménico debe ser eliminado debe separarse de ese sistema la salvación viene de los judíos no de Samaria Jesús pasó de ellos y dijo que la salvación viene de los judíos él les predicó les dio la verdad pero dijo que la salvación viene de los judíos lo mismo se aplica al antitipo no podemos participar en la adoración en el monte Gerezín eso no pertenece al orden de Dios el sistema religioso de los saduceos era similar al de los samaritanos los saduceos desaparecieron de la historia pero las creencias de los saduceos y de los samaritanos eran en armonía los saduceos escuchen atentos los saduceos no creían en muerte y resurrección no creó Pablo alboroto cuando tiró eso en la multitud no creían en muerte y resurrección creían que cuando mueres te vas en el seno de Abraham o vas al lugar caluroso y no creían en demonios sino en espíritus que volvían después de muerte para comunicar perdón ¿quién cree eso hoy día? todas esas doctrinas ¿quién cree en la inmortalidad del alma? o creen que cuando mueres te vas al cielo o al infierno o creen que está bien comunicarse con los espíritus ¿quién cree eso hoy día? no son todas las iglesias del mundo hay una separación absoluta no tenemos nada que ver con la adoración del monte de Gerizim deben ser excluidos no es posible aceptar el sincretismo así que las creencias de los saduceos y samaritanos eran iguales no creían en la resurrección sino en la otra vida en el cielo o en el infierno celebraban la pascua siempre el domingo porque ellos decían que viene después del sábado del séptimo día pero los fariseos calculaban la pascua según la posición de la luna nueva eran llamados cuatro décimas porque los celebraban en el catorce de nizán así que son indirectamente responsables por la adoración del domingo Simón el mago era también samaritano él vistió el manto cristiano y luego fue el gran sacerdote de enero en Roma hoy tenemos un antitípico Simón mago que es el Petra es llamado el sucesor de Simón Petra con referencia a Pedro los dos sistemas siguen aún en conflicto y Sambalat sigue amenazando y Tobias aún está en el templo Tobias no tienes derecho en el templo de Dios viviente el Espíritu Santo te va a quitar de allí los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases a cada uno en su obra y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate de mí oh Dios para bien y quiero terminar con esta cita del espíritu de profecía Rev. un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades lograr esto debe ser nuestra primera obra que Dios nos ayude a estudiar estas tipologías y comprender que nosotros somos el cumplimiento de todas ellas pero si somos el cumplimiento de todas ellas vamos no mirar solo el lado negativo sino el lado positivo porque en la tipología existía una limpieza así que va a haber una limpieza y será dirigida por el Espíritu Santo que Dios nos bendiga en lograr un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros Amén Amén Amén